Empiezas a ver como directora que vas a tener que plasmar muchas cosas invisibles pero que sí son tangibles, que sí que nos tocan. Si una virtud tiene escape es que no se protege nada a sí misma y se dirige a una dirección seguramente desconcertante permitiendo que sea el espectador quien gestione ese material. Cuando leí el escritito estaba desagradable. Nunca he ofrecido una parte de la película así, así que estaba muy emocionada. Los jurados conceden el premio de un yayaso a Los Pequeños Amores de Celia Rico. ¡Azureza está maja más que maja! Un fairy tale para los adultos llenado con mucha simbolismo. ¡ utilize! ¡Azureza! ¡Azureza! Sobre todo queremos agradecer a toda una generación de actrices y actores que se dejaron la piel Sonic Alchemist El filme habla de este sentimiento del tiempo, de cómo pasa Aplausos 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 Aplausos